Buenas tardes a todo el público que nos acompaña y con el objeto de verificar la existencia del orden del día del coro, le pido al señor secretario, diputado, que verifique el coro. Muy bien, bueno, con su permiso, diputado presidente, con instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Aquí comienzo el diputado Jesús Velázquez Rodríguez, el de la voz presente, el diputado Velara justificó su inasistencia, el diputado Patricia Gloria Curado Alonso, y el diputado Lorenzo Arturo Parga también justificó su inasistencia según me están comunicando. Por lo tanto, diputado presidente, le informo que se encuentran presentes tres de los cinco diputados que integran la comisión. Muchas gracias, diputado. Bueno, entonces pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Ya instalada la comisión, bueno, pues queda ya para validar con plena validez que harían ya todos los acuerdos que quise retomar. Y continuando con el orden del día, me permito considerar los asuntos a tratar, que es base de lista, lectura de la aprobación de su caso anterior, informe del turno a su comisión o análisis de la iniciativa con carácter de decreto que no se olvidó, a fin de reformarlo. Y adicionar el artículo de la operación del 53, ¿verdad? Sí. Entonces, asuntos generales y bueno, entonces solicito, presidente, someta consideración. Usted, secretario, ya no te hace. Solicito que se sirva a preguntarle. Muy bien, con su permiso, diputado presidente. Bueno, por instrucciones de la presidencia, pregunto a la señora y señores diputados, quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano de la forma acostumbrada. Yo estoy de acuerdo. Muy bien. Informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero en contra y ser obsesiones del contenido del orden del día para esta reunión, diputado presidente. Muy bien, secretario. Gracias. Bueno, luego lo que sigue es en relación al tercer punto del orden del día. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior, toda vez que la misma fue remitida con debida oportunidad para su conocimiento. Le solicito la dispensa de la lectura, así como que se someta a la consideración de los integrantes de la comisión, el contenido es la misma, por lo que solicito al diputado secretario, pregunte a los integrantes si están de acuerdo con los dos solicitados. Con su permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, quienes estén por la afirmativa de respecto de la dispensa de la lectura del acta de la reunión anterior, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor de la dispensa de la lectura del acta de la reunión anterior. De igual manera, pregunto a las señoras y señores diputados, quienes estén por la afirmativa de respecto del contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero en contra y cero obsesiones del contenido del acta de la reunión anterior. Muy bien, diputado, secretario, pues gracias. Se aprueba el acta de continuidad anterior. Entonces, ahora paramos al siguiente punto. Continuando con el desarrollo del orden del día, informo el turno de la iniciativa con carácter de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión, formulado por un servidor, su verdad, que se afín de reformar, adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de asignación de presupuesto y reglas de operación regionales, asunto número 53. Por lo anterior, le solicito al secretario técnico que nos dé una breve explicación, pero en este caso ya lo habíamos acordado, ¿verdad?, que íbamos entre los dos a retroalimentarnos una explicación. Bueno, mire, compañeros. Resulta que yo tomé la determinación de obtener esta iniciativa, como ustedes ya lo conocen, porque, bueno, hace muchos años que las reglas de operación de Zagarpa fueron creadas, alrededor de hace 20 años, tengo un punto que desde el 2001, 2001, entonces desde esa fecha, pues no ha habido ninguna modificación a la misma, no se ha modificado ninguna, una modificación importante no se le ha dado. Entonces, conociendo, pues, que el gobierno federal, desde que se crearon estas reglas, bueno, pues, se ha emitido un presupuesto muy englobado a nivel nacional, pero, bueno, a nivel estatal es lo mismo, ¿no?, y a nivel nacional me refiero, porque, bueno, cada estado tiene su propia problemática, cada estado tiene su propio activo, cada estado tiene su propia forma de conducir, pero aún en cada estado existen distintas vocaciones productivas, como es el caso de aquí en Chihuahua. En Chihuahua, pues, como ustedes saben, tenemos la zona de los manzaneros, la zona de los nogaleros, la zona de los algodoneros, la zona de los forestales, la zona del semidesierto, una diversidad grande de potencial con el que se cuenta, y qué sucede, que si no, que si dejamos que corra esto, bueno, pues, no puede, lo que se trata es generar un mecanismo para que haya una claridad realmente que los apoyos que se están aplicando por parte de la Secretaría, que haya un verdadero conocimiento de impacto en donde verdaderamente, qué tanto está impactando el recurso de acuerdo a la zona donde se esté aplicando. Pero, a ver, aquí para tener una claridad más a fondo, en el término como fue planteada la iniciativa, es que se busca, pues, precisamente, primero, la regionalización de las reglas de operación de acuerdo a lo que se produce en cada zona del Estado. Segundo, que va encaminado el tema a que los, a que el presupuesto se municipalice, que se pueda llegar a que haya un techo financiero para cada municipio, de acuerdo a la proporción, tamaño del municipio, pero también de acuerdo a lo que haya de potencial que considerarse en cada uno de los municipios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, si logramos eso, podemos generar condiciones para que el Consejo de Desarrollo Rural de cada uno de los municipios pueda sentarse a platicar junto con su presidente municipal y con sus productores propios de cada municipio, con sus propios productores, ya sea el tema que se trate, para que se, porque ya con el conocimiento de causa, bien la cabalidad de cada uno de los integrantes del Consejo de Desarrollo Rural y también el propio conocimiento del propio alcalde de cada municipio y también en mucha conformidad con los propios productores de cada región de ese municipio del que se trate, se puede perfectamente bien aplicar el recurso para que no haya ningún problema en cuanto a la asignación de los mismos. Entonces, de esa manera, considero yo que puede ser una forma de que quede totalmente a consideración el recurso aplicado. La historia que conocemos de los recursos que se han destinado de Zagarpa en México, y hablo desde que, desde todo el tiempo, ¿no? Desde ahora ni, no, no, no. Se conoce que desde allá se planean los programas, cuando es una total, total, una situación, es algo ilógico, que sin conocer la problemática de cada zona o del propio municipio, estén imaginándose que allá, que acá se requieren cosas que realmente ni al caso. Entonces, de eso se trata, la verdad, ese es el espíritu de esta iniciativa, de que los recursos se apliquen y se apliquen realmente para lo que es, para lo que realmente es, para que haya la medición del impacto y que podamos, pues, en este sentido, que haya una mejor generadora de empleo. Por ejemplo, si se tiene un activo como en ganadería, si se tiene por estar, si se tiene la nuez, si se tiene todo, bueno, ahí hasta se puede buscar una mezcla de recursos en el municipio, con el techo financiero que se pudiera lograr, y ya es una mezcla de recursos donde le invierte el Estado, el municipio y la federación. ¿Qué sucede con esto? Porque si hace una bolsa, se acrecenta y se puede lograr fácilmente buscar el valor agregado para los productos de los que se trate, o se ve la manera, pues, que haya una verdadera aplicación como lo que realmente se necesita. Voy a citarles un caso que yo conocí muy, muy exitoso, la verdad, en Israel. En Israel, a mí me tocó hace dos años estar allá. El ministro de Agricultura de Israel, allá, que es el secretario de Agricultura aquí en México. El comparativo es lo mismo, nada más cambia de nombre. Los kibbutz, que son allá, kibbutz y aquí son los ejidos, el gobierno de la república planea y dice, a ver, tú, culano de tal, X, que sea, vas a sembrar determinada cantidad de tu parcela, ya sea el cultivo que sea, algodón o lo que sea, tomate, qué sé yo, lo que sea, pero te vas a pegar a sembrar solamente lo que yo te digo, yo gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno mismo ya, para cuando le está recomendando al productor que siempre ya tiene hecho el estudio de mercado para poder él asegurar que no va a fracasar ese productor, que no va a fracasar y él le da la certidumbre y le da la certeza porque hasta seguro le den su parcela, porque él está seguro que no va a fracasar. Entonces, yo no digo que estemos en un avance tan elevado como lo que se está haciendo allá, pero por lo menos, ¿por qué no iniciar con algo? ¿Por qué no iniciar a decir, bueno, necesitamos que los productores estén organizados? Vamos a organizar a los productores para que el gobierno se acomode y que haya, pues, una comunicación estrecha donde qué se necesita, qué necesita el productor y qué puede hacer el gobierno. Entonces, aquí tienen, es una, es algo muy, 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 muy fregón que podemos lograr, muy, muy importante y la verdad es que yo me traje una muy bonita experiencia en todos los, de allá de Israel, estuve 14 días, iba allá en un foro que convocó la Cámara de Comercio de Israel, convocó a un foro mundial del agua para el aprovechamiento sustentable del agua. Hijo, en la mañana se trae una experiencia, pero bien fregona, de allá, de todo lo que ve uno en la asistencia técnica de lo que es la irrigación y la aprovechamiento sustentable del agua. En fin, es algo muy fregón, pero bueno, de salirme fui a comentarles esto como una experiencia, pero aquí el espíritu de esta iniciativa es precisamente el buen aprovechamiento de los recursos. Que veamos, pues, que en todo momento haya el impacto que necesitamos que haya en la iniciativa esta. Le dejo la palabra al secretario técnico. Gracias, diputado. Buenas tardes, diputados y diputada. Como lo mencionaba el diputado presidente e iniciador de esta iniciativa, esto es una reforma ante el Congreso de la Unión. Para representar una iniciativa ante el Congreso de la Unión para reformar los artículos sexto y octavo en sus párrafos primero, primero y segundo, respectivamente, y adicionar una fracción sexta al artículo quinto de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Con esta iniciativa que propone el diputado Velázquez, se pretende impulsar la productividad, la comercialización de los productos, aumentar el potencial de las zonas agrícolas o agropecuarias que tenemos en la entidad, pero una de las limitantes que tenemos es que tanto la asignación de los recursos para los programas federales como la aplicación de dichos programas está centralizada. Entonces, Chihuahua tiene el problema, como Durango, como lo tiene Zacatecas, como lo tiene Coahuila, Sonora, de que nos clasifican que, por ejemplo, en materia de agricultura, un productor agrícola va a sobrevivir con cinco hectáreas. Entonces, el apoyo es hasta cinco hectáreas, lo cual aquí, por las condiciones climatológicas, no es posible. En cambio, en el sur, a lo mejor en Chiapas, con cinco hectáreas, o en Michoacán, una persona, un productor agrícola, sí tiene para sacar la suficiente siembra y cosecha para darles un buen modo de vida a su familia. Entonces, aquí la propuesta del diputado es que tanto la asignación del recurso que se va a destinar a los programas como las reglas de operación sea regionalizada o sectorizada para que se le dé un trato equitativo a cada productor dependiendo del estado de donde se encuentre. Esa básicamente sería la propuesta. desde el punto de vista técnico no le vemos mayor problema. Escuché con atención cuando el diputado Carrera, cuando se presentó esta iniciativa, hacían algunos comentarios sobre las reglas de operación que se van a modificar. Al ser una reforma de ley, si así lo aprueba el Congreso de la Unión, lo que vendría a hacer es establecer la obligación del gobierno, en este caso Zagarpa, de que al momento de elaborar el presupuesto de egresos y las reglas de operación tendrá que necesariamente regionalizar ambos, tanto la asignación de los recursos como las reglas de operación para poder equilibrar a los productores, ya sea agrícolas, ganaderos, frutícolas, silvícolas, que a quien tenga la necesidad del recurso le llegue realmente lo que necesita y no estarle dando recursos escasos, por ejemplo en ganadería, en el proagro ganadero, se les da hasta cierto número de animales y una cantidad de 400 pesos más o menos, dependiendo del rubro, a cada productor, hasta 25 animales, para que ellos se ayuden al momento de comprar los alimentos y demás insumos. Yo repito, a lo mejor en el sur, porque hay mucha humedad, hay mucho zacate, les es suficiente esa cantidad de dinero, pero aquí en el estado de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, que tenemos climas más semidesérticos o semidesérticos, esa cantidad no te rinde ni para un mes para estar alimentando una cabeza de ganada. Entonces, no sé si tengan alguna duda, diputados. Yo lo manifesté en aquella ocasión y lo sigo pensando de que, miren, yo sé que se van a escuchar macro, yo he tenido oportunidad de escribir un par de libros sobre esta situación, porque soy economista agrícola. En las conclusiones siempre se han manejado, siempre lo he manejado, que es importante que los apoyos sean justamente así, de manera regional, atendiendo las necesidades concretas de cada región, a cada problemática concreta, pues le corresponde una solución concreta, eso es claro. Sin embargo, hay una serie de situaciones que se deben de revisar cuando uno plantea las reglas de operación. Por ejemplo, en el Procampo o en el Proagro ahora, se da una muy grande concentración de los recursos y esos recursos se concentran en el norte del país. Cerca del 75% de todos los recursos que venían a Procampo, ahora Proagro, se concentran en los estados del norte, por obvias razones, por lo decir el secretario técnico. Aquí tenemos un estado muy grande y por lo tanto hay una gran cantidad de hectáreas que se puedan apoyar. Ese tipo de temas se tienen que revisar con calma, sin embargo, yo estaría en la mejor exposición de aprobar esta propuesta que ha sido disfrutado porque me parece prudente y es algo que siempre se ha pedido desde los productores e incluso desde la academia. Necesitamos regionalizar los apoyos, pero al mismo tiempo tenemos que haber buscado un mecanismo de que no se dé esa gran concentración, porque desafortunadamente la cobija es muy pequeña. Entonces, si empezamos a tomar en cuenta a nivel regional, sin tomar una posición nacional, va a haber algunos estados que se van a quedar sin dinero. Yo creo que se pudiera buscar alguna propuesta que permita que no pensáramos nada más en Chihuahua. Es cierto, somos de Chihuahua, somos diputados de Chihuahua, hay que pensar primero que nada en el Estado, pero también el asunto es que el liderazgo no va a alcanzar para todos, para a nivel federal, para todos. Y yo por eso decía que nos pudiéramos esperar un poco a ver cómo vienen las reglas de operación a nivel federal, porque tengo entendido que va a ser un cambio radical, pero como bien lo decía el secretario técnico, a lo mejor si nos adelantamos un poquito, podría dar la pauta para que se pudiera plantear este tema de la asignación de los presupuestos. Porque Lucía y yo voy más allá, yo he propuesto en muchas ocasiones que el tema de la asignación del presupuesto para el campo tiene que tener un carácter multianual. Es decir, para que no queden los caprichos de que llegue el secretario de agricultura, ahora se le ocurra que hay que apoyar a conejos y al año siguiente lo quitan y llega uno que hay que apoyar a avestruces y ahora dice que avestruces y cambian a otro y dice que es tortugas y apoyan tortugas. Entonces cuando son presupuestos multianuales ya está definido por cinco o seis años cómo hagan presupuestos y esto te permite tener proyectos a mediano plazo. Tú sabes que ese es el gran problema del campo, ¿no? La asunción gobernada a partir de ocurrencias pues no deja nada bueno. Pero insisto, la propuesta que hace el diputado, me parece que es, incluso debo decirlo y sin afán de dar cebollazo, me parece que es una propuesta de avanzada. Nada más que sí había que dar algunos detallillos ahí para que no sucediera o pueda suceder esto que te digo, que entiendo que eso lo tendrán que discutir allá a nivel federal. Sí, pero fíjate que, como luego lo dice la diputada, esto les va a venir a servir desde ciertas bases, ¿no? Porque van a decir, bueno, de todas maneras la intención, como luego conocemos la intención del nuevo gobierno, es precisamente eso, descentralizar bastante dependencia. Entonces, para descentralizar y que sea éxito las propuestas, no hay otra más que consultar las bases. Y nosotros prácticamente, haz de cuenta que estamos como base aquí en Chihuahua con nuestra propuesta. Entonces, la verdad es que yo creo que sería un buen inicio de entrar en el desarrollo de esta, en materia de este, yo considero que es una oportunidad para que pudiéramos ver que los productores tengan, sean nuestros productores, por ejemplo, mira, allá más adelante considero yo que son muchos temas los que conllevan todo esto. El que los recursos se apliquen como se está planteando, es precisamente para poder ser exitosos y poder también nosotros tener oportunidades competitivas. ¿Qué nos sucede o qué pasa en otros países? Como luego lo apuntaba yo ahorita con Israel. De otros países donde nos llegan productos, nos llegan de todos los productos que nos llegan aquí a nuestro México, a nuestro Chihuahua. Vemos los productos en Walmart, en los grandes cientos comerciales, con precios muy por abajo de lo que nosotros producimos aquí. ¿Pero por qué? Porque allá tienen todos los subsidios y todos los apoyos de su gobierno. Entonces aquí nosotros tenemos que irle tirando a eso a plantearle a nosotros. Quienes nos representan en el gobierno, general, estatal y en todos los ámbitos del gobierno, o sea, a decirles algo bien. Esto necesitamos. Esto necesitamos. Yo creo que es un inicio bueno para que empiésemos a cabelear por esto. Bueno, aquí, salvo su mejor opinión, no sé si ya quede suficientemente claro, se puede tener otra reunión para darle otra revisada o, si ustedes así lo determinan, la siguiente reunión estaríamos en posibilidad de estar presentando un proyecto de dictamen. Yo creo que sí, ya. ¿Para qué? ¿Tendríamos que reunir para discutir lo mismo otra vez? No, por ahí casi. Yo creo que para el otro. Yo creo que... Si la diputada también está de acuerdo, ya en la próxima reunión se plantea un proyecto de dictamen. Me imagino que lo vamos a pronunciar antes. Ya le podríamos hacer algunos... Ahí, cambiando una comita, un puntito, lo voy a presentarlo aquí y probarlo. Gracias, pues. Para la próxima reunión estaríamos presentándoles un proyecto de dictamen. Obviamente, con al menos 12 horas de anticipación estaríamos rastrando el proyecto a sus correas. No, pues ya preguntaría a los diputados presentes si tienen algún asunto general que aportan. A ver, acá la diputada. No sé cómo exponerlo, pero la idea es de que en la legislatura pasada estuvimos juntos, incluso el que decidió la Comisión de Desarrollo Rural del Diputado Jesús Villarreal. Pues avanzamos en algunos temas y debería ser de mucho provecho que él estuviera en esta comisión. Ignoro, desconozco la situación, ¿verdad?, de qué se pudiera hacer en el caso. ¿Tiene algo que decir? Sí. De hecho, ya se había visto con el diputado presidente. El diputado Villarreal pidió que se le cuando menos invitara a estas reuniones. Lo que pasa es que el día de hoy se le juntó con la Comisión de Seguridad y está el comisionado Aparicio. Entonces, por eso no pudo asistir él. No sé, pero sí ya que esté con la audiencia del diputado. Y si ustedes lo tienen bien, lo estaríamos convocando él como invitado permanente a estas reuniones de comisión. Yo no tengo ningún inconveniente. Al contrario, qué bueno que se sumen, porque bueno, ya va con mayor cabildeo y con mucho más fuerza las propuestas que hoy. Yo también creo que el objetivo, todos vamos hacia el mismo objetivo, que las cosas caminen y llegan de la mejor manera. Entonces, yo creo que es muy importante la suma del diputado. Gracias. Y que se haga la invitación general a todos los diputados, ¿no? De hecho, la invitación está de la página disponible para todos. No hay ningún problema que quiera abonarle, que quiera formar, que quiera, no es sobre eso. Pues si se trata como de... No es sobre eso. Desde el inicio del tribunal, pues a todos se les entiende. Creo que se van a todos desarmados. Yo creo que no hay ningún problema en la sentencia. Muy bien. Pues ya Yo creo que No hay otro asunto a tratar Porque ustedes quedan ya La opulada de la reunión De este día A las 3 de la tarde Muchísimas gracias